Hola los Craisys y no Craisys también Estoy aquí con Hot Wheels en el mapeloto del mundo Me lo descargue y vamos a ver como es este jueguito Equipo verde super rápido Equipo verde super rápido Equipo azul alta precisión Equipo amarillo poderoso Somos chocas Equipo rojo escandaloso Equipo verde super rápido Voy a probar A ver ¿Qué hay aquí? Garaje Unos carros ahí Como que no están desbloqueados Uff muchachos ese carro Tiene un Tiene un turbo, es un palo y motor Son dos motores en uno Taller de pintura Taller de pintura Jaja No el que tiene esta potente El que tiene esta elegante Y voy a entrar A ver Taller de pintura Bien lo primero que nos aparece es esto Estamos Como en un área En donde podemos Donde podemos seleccionar el evento Es como una clase de menu Apartamento de carrera Archivos Seleccion de equipo Creo que donde estábamos Ahora Sube mucho carro Suena como Suena como Suena como Suena como Suena como el Sonda 5 de Nehorskiver Jajaja La verdad Ahora que está aquí En este juego de carreras Yo saludo a Oscar215 Oscar También a Tangarika Michael Valve Todos Mids Les envío saludos a mis Miembros del Team Del Team NFT Nehorskiver Lastima si Ponen el Ponen el Anti-chat Voy a ver Voy a ver si volvemos A ver como es que juego Pero La verdad es que es bastante aburrador Como dice Mids Vamos a ver que Un paro estrella que me encontré Jajaja Vamos a empezar con lo primero aquí Si, si, si Si, si Si, los impulsos de velocidad Y bueno Vamos a ver Y así Estas Diferentes clases de pruebas Son Estos Estos les parecen No sé Explicándonos Como Están Como Sí, sí, si Price Este celular como todo un entrenador de dos de carreras así jaja vamos a ver a ver por ahora está como relajado y la verdad hay tanta velocidad que no alcanzo a voltear rápido 155 millas por hora combinación clásica piloto verde pero sé que quieres más de cosquero alcanzo todavía no tengo el control, mañana vamos a ver si me compro un control de icebox y... posición 3, uy no fue mal, 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 pero vamos a seguir viendo que hay que más hay a la cubierta, prueba contrarreloj estamos en una base naval junto al muelle y es complicado llega al final de este circuito tan rápido como puedas pero no olvides frenar cuando necesites tomar curvas cerradas y evita esos conos y barriles bueno esto me hace recordar a las pruebas de tiempo de mejor spin most one oh esto es un carro de... de formula suena elegante oh si 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 carritos de hot wheels jajaja yo nunca estoy uno de esos nunca 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 vieron uno de esos fichas no 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 hay control ahí esto con control de Xbox debe ser un paseíto falta el minimapa pero en si el juego está todo bien elegante y la más enevejabilidad pues también parece bastante real la verdad que da otra victoria mejor record un tiempo la verdad no se metas del evento me faltó una ah no ya ya tenía que quedar en 1.15 para el mejor tiempo persecución perimetral perimetral atrapa ese vehículo piloto verde y hazlo lo más pronto posible es como a tiempos pero yo quiero competir con otra máquina a ver cómo es pero bueno vamos a seguir listo tiene ese acro ah si fue un poco más elegante vamos a ver si atrapó a mi sombra pero que pero que uy no como que fue así no está bueno está bueno está bien y haber cuidado con el con con tenerle hundido el botón de la dirección porque esas llantas tan verdes están derritiendo son 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 ventajasias o que no por un segundo parecía que era alice lo que es tan duro weee vamos a ver si derrapando derrapando Aterrapando puedo alcanzar este hijo No, no voy a poder pasar esto Quinta vez Voy a dar si freno ahí en las vuelticas Pero como lo decan si freno Que no me la creo, no me la creo Increiblemente encadenado, verde Genial Amo cuando una victoria nos acompaña ¿Qué? ¿Zuroto? Bueno, parecía más difícil de lo que creía Pensé que tenía que llegar hasta la meta pasado Pero No hay imágenes ¿Cuál imágenes? Chocarrazo ¿Qué quiero?